La gente perdió todo, no hay voluntad del gobierno de ayudarlos, pero es más, mientras que en la Ciudad de México el jefe de gobierno de la ciudad presentó un plan de reconstrucción de la ciudad con puntos muy claros de qué recursos y qué se va a hacer, en el caso de Oaxaca, a cuatro meses el gobernador ni siquiera ha planteado, ha perfilado un plan de reconstrucción es obligación del ejecutivo, es obligación del gobernador decir cuántas escuelas se han reconstruido, cuándo se van a reconstruir es obligación decir cuántas viviendas ya se construyeron cuántas viviendas que fueron afectadas no están en un censo es obligación decir los municipios que perdieron sus mercados, que perdieron sus palacios por lo menos decirles si hay recursos o no hay recursos y para cuándo ¿y por qué pasa eso? eso pasa porque en Oaxaca hay una omisión muy grave del ejecutivo hay una omisión muy grave del gobernador del estado porque no hay, ni siquiera han perfilado un plan de reconstrucción ni siquiera han demostrado voluntad ni siquiera se han dignado a escuchar a los afectados